Estamos con lo que es el lanzamiento de esta decimoprimera edicción de la fiesta de Reyes de Paso Hondo que se va a estar llevando a cabo el próximo viernes, perdón, el próximo sábado 6 de enero de 2024 allí en Rolón, en el predio de la familia Morales Borges. Marcos, en relación a los artistas, ¿quiénes allá confirmaron su presencia? Bien, tenemos la presencia confirmada del Ballet Folclórico Rumbo Norte de Juancho Rotman, Valentina Lozano, Paola Cruz y su banda, Diego Iberron y el Super Hobby. Y lo más destacado es como siempre la presencia de los Reyes Magos para los más pequeños. Así es, la llegada de los Reyes Magos con entrega de regalos para todos los niños que estén presentes en la fiesta de 0 a 12 años. Se les va a estar haciendo entrega de regalos y golosinas allí en el evento. Vamos a comenzar a las 19.30 aproximadamente. Tenemos estipulado que los Reyes Magos van a estar llegando sobre la hora 20. Y a la hora 21.30 comenzaría el espectáculo a nivel de escenario. Por experiencia, ¿cuántos niños aproximadamente se acercan a la fiesta de Reyes? El crecimiento ha sido exponencial y en lo que han sido las últimas fiestas estamos hablando de unos 400, 450 niños. Es una zona muy amplia, toda la zona de la Ruta 59 y aparte es una fecha que tenemos visitantes de diversos lugares en la zona. Y bueno, que se acercan a esta fiesta a compartir una tardecita noche en familia y demás. Cambiando de tema, ¿están con la venta el bono colaboración? Así es, quedan los últimos bonos de este bono de esta edición número 11. El primer premio es una Smart TV 43 pulgadas. Segundo, una bicicleta. Tercero, un frigo bar. Cuarto, un somier dos plazas. Quinto, una cocina super gas. Sexto, un ropero de cuatro puertas. Séptimo, un smartphone. Octavo, un microondas. Noveno, una estadía en complejo CP. Décimo premio, pasaje San Gregorio Montevideo. Décimo primero, un ventilador. Y un premio extra que es sorpresa. Se sortea el mismo sábado 6 allí en la fiesta. Si la persona está presente ya se le entrega el premio y de no estar coordinamos luego la entrega. Tiene todo un año hasta la próxima fiesta para retirarlo. El punto de venta que tenemos aquí en Tacuarembó es Peluquería Evelyn. La clásica esquina naranja de Wilson, Ferreira y Joaquín Suárez. Allí pueden adquirir los bonos o con todos los integrantes del bono y demás. También se pueden comunicar y si en una pasada podemos, se lo hacemos llegar. Marcos, ¿cómo una persona puede ingresar al predio de la familia Morales Borges? ¿Cómo se pueden acercar ahí al predio? ¿De qué forma pueden asistir? ¿Por qué camino? Bien, lo más práctico, todos los caminos ahora en realidad están en perfecto estado, todos con ruta nueva. Lo más práctico, tal vez no es el más cercano, es tomar ruta 5 hasta el empalme con ruta 43 y luego ingresan en ruta 59 a mano izquierda y a 12 kilómetros aproximadamente. Tienen una garita a la derecha, una granja de eucalipto a la izquierda. Va a estar identificado, obviamente, ahí ingresan unos 500 metros y va a estar el evento. Muy bien. ¡Gracias!